Donatela, ¿dónde está Donatela? Hace apenas dos semanas, supongo lo sabréis, otros 44 compañeros vuestros también visitaron nuestra ciudad. Ya les explicamos que Cartagena, al igual que vuestra ciudad, al igual que Brestia, tiene un gran patrimonio de época romana y un foro como el de vuestra urbe romana. Ojalá tengáis la oportunidad y vuestra agenda os lo permita para poder visitarlo. De todos modos, me ofrezco gentilmente a ayudaros a hacer esa guía visitada y a facilitaros todo aquello que dependa de este Ayuntamiento de Cartagena. Porque desde este Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Cartagena, queremos conservar nuestro legado artístico. En el caso del foro, aún nos encontramos en fase de excavación y esperamos que en pocos meses se pueda poner en valor uno de los baluartes de nuestra ciudad para que lo puedan seguir descubriendo miles de turistas al año de todo el mundo y también esperemos que estudiantes, que como vosotros, van pasando y van sucediendo a lo largo de los meses y de los años. Os deseamos desde el Ayuntamiento de todo corazón que aprovechéis de verdad al máximo esta experiencia lingüística, junto al disfrute también de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. De verdad, no sé si sois plenamente conscientes, pero tenéis una ocasión única para descubrir nuestra cultura. Nuestra cultura también a la vez que vais a conocer nuestra lengua, con nuevas expresiones, que quizás algunas os llamen la atención, y también nuestro vocabulario. Esperamos que esta experiencia en Cartagena quede en el recuerdo de nuestros alumnos como algo valiosísimo y que el contacto directo con la cultura, la lengua y la vida española en las familias, en la ciudad, signifique para ellos riqueza personal y cultural. Gracias. 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 Gracias.